Bueno No nos llevo a donde teniamos que llegar A ver Entonces usted Está roto Entonces no lo podemos utilizar Pero ustedes si lo podemos utilizar Porque si se acordaran Como le pescamos los peces A ese pescador es exótico pescado Eh Ya podemos utilizar su Su ot Su rancho Para ir A MISTIA ISLA Osea isla Isla de 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 ECO ROJO A mi ni me puede hacer ataque sorpresa ni me puede atacar a todo A ver, entonces este Jack Taxter dijo que no nos lanzáramos a este coso de aquí porque no lo creyó que íbamos a volver Eh... ¡A SEMERES! A ver, ya mucho, a ver... Queda algo por aquí no? ¿Se crees? No, ¿Dónde está alguien que más está mentiendo? Ahhh, pero no. Puros... grupos de mi imaginación Ya, voy a cuidar la situación, párs A ver, peguele, eso ya, gracias, espérense aquí a que se termine el eco y ya, un momentico, júbrele, ajá, se le pregunta para que se, no, 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 no hay comentario, a ver, usted muere, ay, estas cosas, con estas ruedas, hay que caer, ay, ya voy a charla, voy a coger sus ruedas, ajá, Jack, deje de caerse a la cosa de esa exótica, ajá, a ver, ya voy a maría, hay un segundo de la vida, es, no, 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 A ver, venga, pa' acá. Me pregunto, ¿qué es esto aquí? Pero la verdad no me pregunto por que ni me interesa, pero me la se. Ya, usted. Ajá, lo maté un solo golpe. Y a ver, ustedes saben que se lo maté un solo golpe. Dios bendito de mis discurrios, ole. Yo se que me olvido ahora, yo se que me olvido ahora. Usted a mi no me va a atacar más, al favor, señor. ¿Qué le pasa? Ya, ahí. A ver, usted. ¿Queda algo más? ¿No? ¿Hasta que veréis? No me van a hacer devolverme de aquí porque si no lo saca el ro... Que peligro, ole. ¿Que no ven que por aquí pueden pasar cibles inocentes? No.